Si tienes 10 millones de dólares, no te vas a robar 80 nomás. Si vas a robar, vas a robar bien. La familia Rivera todavía está dando muchísimo de qué hablar después de que Chiqui Rivera destapó que una persona muy cercana a la familia se había llevado sin permiso más de 80 mil dólares de la empresa de su madre, Jenny Rivera Fashion. Ahora fue Lupillo Rivera quien se fue en contra de sus hermanos, principalmente con Juan Rivera, porque se dice él le pidió a sus sobrinos más de 300 mil dólares por su trabajo dentro de las empresas de la conocida diva de la banda. Cuando tú haces un trabajo y no tienes nada que esconder, muestras todos los papeles inmediatamente. Desde que en su video Chiqui se afirmó que una persona muy cercana a su tía Rosy se había llevado este dinero, los familiares implicados en estos señalamientos se han justificado con diferentes argumentos aquí y allá. También hay quienes la han apoyado, como es el caso del toro del corrido, o sea Lupillo Rivera. A través de una pequeña entrevista, Lupillo Rivera confirmó que le ha dado todo su apoyo a sus sobrinos, los hijos de su hermana Jenny Rivera. Lupillo sin pelos en la lengua se fue en contra de su propio hermano Juan Rivera, con quien ha protagonizado un sinfín de dimes y viretes desde mayo del 2021. El también cantante dio a conocer que reprueba completamente las acciones de su hermano al pedirles dinero a los hijos de Jenny, tal cual lo dio a conocer Chiquis. Lupillo asegura que Juan recibió un sueldo cada mes por todo lo que hizo dentro de las empresas de Jenny Rivera. Por esta razón, Lupillo piensa que Juan no debería de estar pidiendo más dinero. Eso de que quieran pedirle ahora dinero a los sobrinos por estar ahí, eso no tiene madre la neta. En pocas palabras, lo que Lupillo dio a conocer es que así como cualquiera de nosotros que tenemos un empleo, dentro de una empresa solo somos asalariados. En el caso de Juan, si él tuvo buenas ideas, claro, se las aplaudimos y ya. En su momento se le pagaron y no tienen por qué volvérselos a pagar. Esto claro, según la opinión de Lupillo. El esposo de Rosy también recibió un salario. ¿De qué? No sé. Asimismo, Lupillo dio a entender que él confía plenamente en que alguien muy cercano sí se llevó ese dinero de la empresa Jenny Rivera Fashion. Esto debido a la actitud tan sospechosa que comenzaron a tener tanto Juan como Rosy Rivera. Lupillo comentó que ellos cambiaron rápidamente de actitud en cuanto se dio a conocer que se estaba llevando a cabo. Una auditoría a las empresas de Jenny. Él dice que la primera sospecha fue que nunca entregaron los reportes solicitados a tiempo. No obstante, y como cereza del pastel, Lupillo afirmó que esa toma de dinero de 80 mil dólares no fue el único dinero que tomaron sin permiso. Lupillo argumentó que si alguien tuvo acceso a ese dinero y sí pudo llevarse con éxito 80 mil, se pudieron haber llevado cantidades mucho más grandes sin que ellos tampoco se dieran cuenta. Lupillo comentó algo que le dijo a Chiquis y fue lo siguiente. De los 80 mil, ¿qué sabes tú? Si tienes 10 millones de dólares, no te vas a robar 80 nomás. El conocido toro del corrido incluso se fue en contra de su mamá, Doña Rosa Saavedra. Al igual que de todas aquellas personas que se han tomado el tiempo de hablar mal de los hijos de Jenny Rivera. Lupillo piensa que su familia únicamente está buscando el dinero. Hay mucha ambición alrededor de, ahora sí que del árbol de Jenny Rivera. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.